Nuestro último participante en el día de hoy, en este Cerebro en Movimiento, hemos tenido la participación de Paulino, de Julián, de Julián, de Andrés y ahora de Mónica, ¿verdad? Ay sí, Mónica Sena. De Mónica, Mónica. Sena. Mónica Sena, correctamente. A propósito de Sena, profesor, vamos a pedir temprano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, si yo te digo, ay, si yo te digo. Allá le va a gustar. No, 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 no. Y allá. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Suerte que me fui. Ay, mi madre. Yo soy de dieta, ya no me aseguro. Señaló a dos que están a dieta. Ay, mi madre, sí, señor. Ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo. Ay, mi madre. Me voy ahora mismo, me voy ahora mismo, línea número cuatro. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién hablo? Con Helen. Hola, Helen, ¿cómo estás, Helen? Excelente. Hello, Helen. Hola. Hola, Helen. Helen, ¿por dónde andas? En Romana. En Romana. Mira, ahorita estaba hablando con un amigo que iba del Sebo a la Romana y ahora tú estás en Romana. Ah, Helen Morris lo tenía yo ayer en el Sebo a la Romana. Muy bien. Pero tú estás en Romana o en la Romana? ¿Cuál es la diferencia? Romana es de rico y la Romana es para los oriundos trabajadores como yo. Romana es para la mía. ¿Perdón? Romana es para la mía. O sea, Romana, ok. Ok. Ok, baby. Pero de la mía, barbarella. Claro. ¿Y quién tú trabajas, Helen? Tengo varios trabajos. ¿A ese nivel? ¿Pluriempleo? Sí, sí, es el pluriempleo para poder sobrevivir. Muy bien, Halen, ¿pero tú trabajas turismo en Romana? Ligado al turismo, pero no exactamente. Pero un momentillo, ¿en Romana que ella trabaja? No, en Romana. ¿En Romana? Yo trabajo en la zona de Bábal y también me toca una parte romana. Sí, pero tú pusiste la diferencia entre Romana y las Romanas, o sea que tú eres Romana. La Romana, la Romana. Está bien. O sea que Helen tuyo con H. Pues no hay dinámica entonces. Dios mío. No hay dinámica. Helen. Helen, ¿cuál es tu apellido, Helen? ¿Cuál es tu apellido? Fina. Vice. ¿Y Helen, ¿el empleo tuyo cuál es? Vendedora. Vendedora. Pero tú eres fina, Helen. No, nunca fina. Siento que eres fina, Helen. No, nunca fina. ¿Tú eres rabandola? Nunca fina. Pero tú me la fina. Si dijo rabandola, profesor. Tú me la fina, Helen. ¿Eh? Tú me la fina. Ay, mira, yo soy... No, me lao, yo no soy de Aniel ni ese grupito, yo soy de Diana para allá. ¡Eh! 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 HELLEN FACE, HELLEN FACE MAKE UP, ESTE ERES TU, SÍ, DOMINICANA, ESO DE MI FAMILIA, ACABA DE HABILO, DIOS DIOS, MUSICÓLOGA, TU ERES MUSICÓLOGA EN EL LIBRO, DE TODO, YO AMO LA MÚSICA, YO LA DIGO, DE JUAN LUIS GUERRA A RAMÓN TORRES, MI MADRE, DE JUAN LUIS GUERRA ESTÁ A RAMÓN TORRES, O SEA QUE TÚ TE HA GOZADO LA BACHATIQUE QUE HEMOS PUSTO AQUÍ DE LLAMADO MÁXIMO, SÍ, CLARO, EL DE LA CAMA, DE LA CAMENDO, Y YA TÚ TE LA SABES, Y TE LA SABE, VOY A ROZAR LA CAMENDO, AHORA UNA FIERA, AHORA UNA FIERA, ME MÁLLATE LA DINÁMICA, PORQUE, DE FOTO DE VERFIL, TAMBIÉ. ABREL, 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 AHORA UNA FIERA, PERO NO LE VI, ESPERATE QUE AHORA ME LLEGARON COMO 30, ALBER. ¿Y LOS TIGGERES TU SAIDES, LOS TIGGERES NO DESCANSAS? HELLEN, HELLEN, ACUERLATE. ACUERLATE HELLEN QUE LOS TIGGERES NO SE LE ACABA LA DATA, YA. A VER, CUÁN FUE EL QUE ME LO MANDÓ DE TODO, DIANA? ARBER, RAULITO TIENE UNA VENE, NO, NO. mixes a dar, VAMOS A VER, MIÉRATE LO PROD, LA DICE RAULITO. Raulito, Eduardo. Vamos a ver, Álvaro, 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 Álvaro. Y Eduardo también te lo mandó ahora mismo, Eduardo, te ves. Espérate, el mismo golpe, dale el mismo golpe. Da, daño, Raulito. ¿Lo viste? El mismo golpe. El mismo golpe, lo estoy buscando. Por turno, Raulito. Que ya te dio a seguir el mismo golpe, para que todos tengamos acceso. Ok, el mismo golpe ya, lo confirmé, dale. Ahí lo confirmó, ve, Mayer. Ya está abierto. Ahí vamos, espérate. Ahí va, bebé. Dice como Miami, lo confirmó. No, no, no. Vamos, espérate, señores, ¿qué? Espérate, Helen. Primero, el que tiene que pedirme un golpe. Ay, mujer. Dame a ver, Helen, vamos a ver. Mira, Helen, de hambriento. Dame a ver. Pero, pero, señores, mío. Amplí, amplí el celular. Ay, Dios mío. Sí, pero, espérate. Pero espérate. Sí, no, porque está... ¿Qué dice el proceso? Espérate, mi amor, espérate que la voy a chequear. Váñense al paso. Ya veo una semilleta por eso que está aquí. Eso le pongo otra vez. Dios mío, pero ¿qué? Que haga por un paquetico a la cuenta de mi amor. La gente está llamanando mucho. Mira. Ay, mi madre, por la gente se desespera. ¡Ay, Dios! La gente lo cierre, Helen. Señores, pero por Dios, pero dejen que uno entre. Mira, pero yo no puedo con la rating de ustedes, señores. Me traigo más de 200 solicitudes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y déjame decirte que pocas te han entrado. ¡Ya vengan a ver eso! ¡De verdad! Yo lo he dicho, Isabel. Porque yo no llamé antes. Dios mío, ¿cómo es la cosa? Porque yo no llamé antes. Dios mío, ¿a qué hay que llamar? O sea, el que quiera coger seguidores. Y ya lo damos en una sola vez. ¡Ya, ¿no? Que la mamá tiene que llamar y decir su Instagram público. ¿Los sí quieren manejándolo? Pero mira, hay muchas mujeres que no saben eso, que en vez de tirar de fondo en cuera, mejor llaman allá. No, oye, que en vez de tirar de fondo en cuera, que ya ven aquí. ¡Vera, Helen! Tenemos que hacer una sesión. Helen, como tú trabajas también con el tema de Bienes Raíces, te recomiendo dejar tu Instagram abierto, público, y ya entonces aceptar todas esas personas, porque a través de ahí tú haces tu venta. ¡Está jodificando! ¡Está jodificando! Dios mío, Dios mío. ¡Ah, pero te diste tu premio, Helen! ¡Ah, pero te diste tu premio, Helen! ¡Ah, pero tú tienes tu miembro, Helen! ¡Ah, pero tú tienes tu miembro, Helen! ¡Pero mira, hay otra mirada! ¡Pero espérense, Helen! ¡Oh, Helen! ¡Pero espérense, Helen! ¡Oh, Helen! ¡Dios mío! ¡Ese es con Michael! ¡Ve ir a con Michael Miguel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese es mi loco favorito! ¿Quién es? ¡Michael Miguel, uno de mis loco favoritos! ¡Ay, mi madre! ¡Pero mira! ¡Dinos otro de tus loco favoritos! ¿Cuáles son? ¡¿Cómo?! ¡A ver, mira! ¡Dos seres buenos, Diana! ¡Eres uno! ¡Tú sabes quién es tú! ¡Que no me mata a nadie con esta caqueta! ¡Y ahora dónde está el viejevo! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Espérense, que si no puedo, espérense! ¡Puele un gría, papi! ¡Yo estoy en el aire! ¡Eeeeh! 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 ¡Y mucho más que ver echando un Instagram! ¡Espérense, espérense! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Quién es el panda, Helen? ¿El panda tiene su miel? ¿El panda tiene su miel? ¡Ay, picarona! ¡Claro que sí! ¡Mira el dicho! ¡Ese es su lema! ¡Ay, pero óyeme! ¡Helen! ¡Tú eres de las que dice que sin negros no hay paraíso! ¿Cómo? Sí, porque yo soy negra, entonces nosotros le hacemos demasiado bien al mundo. ¡Ah! ¡Eso es su parte, Miguel! ¡Helen! ¡Helen, ¿cuántos seguidores van ya? ¡Uh! ¡Ah, pero déjame ver! ¡Ah, pero atención! ¡Ay! ¡342 ahora mismo! ¡Ay, mire, mire! ¡Señor, es que los tigres no van a descansar! ¡Oh! ¡Mira, y dice, vi el final y ella murió orgullosa de ser siempre ella! ¡Wow! O sea, ¿tú eres orgullosa de ser siempre tú? A todo el tiempo. Jorge, así como yo te estoy hablando, así yo le hablo a mi jefe, así yo le hablo a mi mamá, a mi familia, a todo el mundo. Yo sigo de todos lados. Pero a ese nivel. Ahora, Helen, 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 pero tú eres fanática de una piscina, ¿eh? ¿Qué vaina? No voy a tener que parar. Si tú estuvieras que ni tanto. Ni tanto, porque yo veo muchas fotos de piscina aquí, Helen. No, lo que pasa es que esas son las que más te llaman la atención. No, Helen. Hay muchos sitios. Ah, pero Helen, la oportunidad de ir al jean. Ah, sí, también. Para poder comer hay que hacer ejercicio, te dice Helen. Sí, porque a mí me gusta mucho la fritura. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho la fritura y para poder comer fritura. O sea, ¿te gusta tu caldita frita, tu frito verde? Tu pica longa. Todos los fritos me gusta, todo. ¿Y tu cerveza presidente? Mira, si tú sos veras que yo no tomo nada de alcohol. ¿Cómo va a ser? ¡Nada! ¡Qué mía! Dios mío, increíble. Siempre alimento, nunca bebida. Tú no llumbeas, tú no llumbeas. Los contrastes de la vida son los interesantes. Creo que fue allá que yo... Ah, sí, yo le escuché esas palabras y yo dije, mire, pero es verdad. Mmm, ya entiendo. Sí, yo siento un contraste que me gusta mucho fiestas, bailar, pero no tomo. Oh, pero mira, ahí está. Helen, ¿y cuántos seguidores van ya? Mmm. Dame. Oye, pero esto fue 410. ¡Ahí bendito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero los tigres! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡El tigre, el tigre! ¡Pero ella no me lo dijo una sola vez! Dios mío, increíble. ¡Pero ella! ¡Y eso, qué difícil! Ella no me lo dijo una sola vez así. ¿Y cuántos tigres lo apuntaron? ¡Ay, mima! ¡Todas las mujeres! ¡Oye, yo me arranco la cabeza si hay 10 mujeres! ¡Ah, pero mira, ella... ¡Pero tú fuertes! Dios mío, pero mira, ella le gusta su divertido también. Aquí veo... Ella dijo que lo ve con usted. ¡Ay, mi madre! ¡A mí sí! ¡Mira qué bien! ¡Mira, Helen! ¡Ay, mi madre! Helen, ¿y cuándo tú vienes para la ciudad? ¡Oh! ¡Álvaro! ¿Tú cocinas, Helen? ¿Tú cocinas? Yo, yo sí, cocino. Mira, yo no veo cómo cocina nadie. Cuando alguien come algo que yo hago, se sorprenden, porque yo no veo cómo que me gusta la cocina. Ni me gustaba antes, pero ahora sí. Y todo lo que hago me queda bueno. O sea, que el que come en tu restaurante repite. ¡Sí! Y tú eres para llevar. ¡Ay! ¡Mira, mi carona! ¡Ay! Señorita chef, ¿qué te gusta cocinar, muñeca? Mira, a mí me gusta mucho cocinar pasta, zancocho, chofán. ¿Le gusta la pasta? ¿Pero tú cocinas light o salseado, graciado? Bien de gato. Bien de sazón. No es que es tan gracioso, pero sí bien sazónado. ¡Mmm! ¿Y a mí si le gustan las pastas? Dios mío. ¿A mí le gusta la pasta de vaca? O sea, que tú... ¡Yonguito! ¡Me encanta! O sea, que tú... ¡Una vaca no de cero o la patita! ¡Muy buena! O sea, que tú condimentas bien el alimento, ¿no? ¡Exacto muy bien, profesor! ¡Ay, mi madre! ¿Y qué periódico te tiene? ¡Hola, Romano! ¡Ay, mi madre! ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Helen, haces postres! ¡Helen, ¿tú haces ejercicio? ¡Oh, que sí, que haces ejercicio! ¡Sí, que haces ejercicio! ¡Sí, con un video! ¿Y a qué hora tú haces cardio? ¿De la mañana o en la noche? ¡No! Durmo a la hora que yo pueda. Por mi trabajo tiene que ser el momento que me quede libre. ¿Pero qué te gusta más, hacer cardio o levantar pesas? No, me gusta hacer cardio y darle a las piernas, nada más. ¿Y qué tipo de cardio tú haces? ¿Y a qué hora abren? Diana, yo corro mucho en la caminadora. ¡Ah! Y la escalera, sí, Diana. Ah, ok, gracias. ¿Cuál es el Instagram de Helen, por fin? Helen Face. 24. Bueno, ahí está Felión Grilla, ¿oíste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sí, a lo que quieres! ¡Tú estás relajando! ¡Ah! ¡Oye, papela! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo voy a tirar para el bebé! ¡12 millones de tigres a la derecha! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira, mira cómo están los tigres aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Me trancaron los tigres! ¡Ay, sí! ¡Van por 479! ¡470! ¡Qué llores! ¡500! ¡Ya que terminemos de hablar, tú vas a llegar a mil para que tú te doclas! ¡Aquí me estás escribiendo! ¡Ahora, Joche, dé mi Instagram, mi Instagram! ¡Ayúdeme ahí! ¡Ayúdeme ahí! ¡No, no, no! ¡No estamos dando cuenta! ¡Dígame, la Joche! ¡Pero a todo esto tenemos la dinámica de la sección! ¡Vas a seguir a participar, ¿verdad? ¡No, hombre, vuelele! ¡Sí, pues tú! ¡Oye, oye a los tigres, ya! ¡Oye a Diana! ¡Digue que te vuelele! ¡Ya, hombre! ¡Ya tú eres nuestra! ¡Digue que ya tú eres de aquí! ¡Claro! ¡Vamos a seguir sumando nuestros seguidores! ¡Ya, y voy con una mejor razón allá! ¡Ok, está bien! ¡Está bien, es válido, es válido! ¡Se ponen una letra fácil, Helen! ¡Helen! ¡Z! ¡Sí! ¡Vamos a este cerebro en movimiento! ¡Y tu letra es la O, Helen! ¡La O! ¡La O, Helen! ¡Con el nombre! ¡Con O! ¡Helen! ¡Se vale un nombre! ¡Perdón! ¡Un nombre! ¡Se vale un nombre, Helen! ¡Uno solo! ¡Cuento tres! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, Helen! Ocasión, orinar, o mar, ópalo, ovalado, oxito, obscena... ¡Oh, Dios mío! ¡Esa no va! ¡Esa vale, esa vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Sigue! Oración, orar... ¡Ay, Helen! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Cuántas palabras! ¡Qué llame oscuras! ¡La cerré! ¡Increíble! ¡Ay, ya, ya! ¡Wow! ¡Helen, llama otra vez! Pero mira, diez palabras. ¡Diez palabras! ¡Helen! ¡Llame de nuevo, que fue por instinto que te cerré! ¡Vamos a ver! ¡Helen, dale, Helen! ¡Dale, Helen! ¡Dale, Helen, dale! ¡Llama de nuevo, de nuevo! ¡Hm! ¡A lo que te lo vayan a trabarlo! ¡Muy trabarlo! ¡Muy trabarlo, de nuevo! ¡Bueno, Helen! ¡Algunas de las palabras que dijo fue ocasión, orinar, o mar, ocupado, ovalado, obsceno, orar, oración y, oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡No, eso no es Helen! ¡No! ¡No, estamos Helen! ¡No, pero espérate! ¡Ella quiere dar su... ¿Tú quieres dar tu Instagram? ¡Pero no! ¡No, yo quiero participar! ¡Ajá! ¡Pero que ya tenemos las cinco participantes! ¡Los! ¡Pasa también, gracias, entonces! ¡Y tú no quieres dar tu Instagram! ¡Tú no quieres dar tu Instagram! ¡No, gracias! ¡Ah, está bien! ¡Dile a dos, ocho, que ya! ¡Adiós, buenas! ¡Adiós, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Adiós, buenas! ¡No, no quiero un fraco! ¡Buenas! ¡FORma, Dios mío! ¡Buenas! ¡Estoy esperando! ¡Yo voy a comer mi cojete de mi vida entera! ¡Adiós, tú no hay que decir! ¡Exacto! ¡Vamos a ver! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Adiós, que deciden! ¡Helen! ¡Estoy esperando Helen! ¡Llámame, por favor! ¡Buenas! ¡Helen, llama, Helen! ¡Ella dijo que le daba a Toño! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Los tigres veniando! ¡No, no, no, no! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Pero al mismo golfe! ¡Helen, Toño, te va a llamar! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Espérate! 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 ¡Si entra la llamada de Helen! ¡Buenas! ¡Pero ya está ahí en el teléfono! ¡Arroba, Carlos Paulino! ¡Vá! ¡No, no, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Vamos a descartar! ¡La llamada de Helen! ¡Vamos a descartar a los tigres! ¡ Señores tigres, por favor, déjenos trabajar, caballeros tigres. Señores tigres, dos puntos. A los tigres, por favor. Se les suplica. ¿Cuándo es que se les suplica? A los tigres, vamos a suplicarles de rodillas. Un llamado, un llamado, por favor. Un llamado a los tigres, por favor. Yo sé que a los tigres no se les acaban los minutos de la data. Pero por favor, déjenos trabajar. Dios mío. Estamos esperando la llamada de Helen. No llamen a los tigres. Una diamiquilla que tenemos buena coger. Está muy bonita, está muy picadito ahí. Le pedimos como 600 seguidores a Helen. Déjenos trabajar a los tigres, que no llamen. Dios mío. Por favor de Jesucristo, por los clavos de Cristo. Dios mío, Dios mío. Yo no he visto una cosa igual. Por eso estamos yendo hace 20 horas. Estamos diciendo que no, que estamos... Dios mío, ¿qué ponemos? Por aquí, salvo. Por favor de Jesucristo, por los clavos de Jesucristo. Déjenos trabajar, que estamos esperando a Helen. Vamos a coger dos llamadas a veces. Le cojan la vena, por favor. Espérate. ¡Alo, abuela! Hola. Hola. No es Helen. ¿Claro? No. Marcelino, ¿no vas a seguir? No, no es Helen. ¿Cuál es tu índole? Oye, 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 señor... Diga, diga mi nombre de pila, diga para qué, para... Ahora, diga, para meterme una presión. Diga, para meterme una presión, diga. José Luis Antemar. Para meterme una presión. Para meterme una presión. Para meterme una presión. José Luis Antemar. José Luis Antemar. Espera, espera tú la llamada de Helen. Señores, los tigres, por el amor de Jesucristo. Háganlo por el cusquito. Por los clavos. Por los clavos de Cristo. Déjenme trabajar. Dejen que entre la llamada de Helen, que está llamando. Coja la llamada. ¡Halo, abuela! ¡Ah, que aparece un tigre! ¡Halo! ¡Mira, no! ¡Mueren, pero que vamos! ¡No! ¡Cuánta labor! ¡Ay, señorías, de verdad! Y nos vieron a las cinco y las seis. A las siete ya me estoy viviendo en mi pasillo de la presión. ¡Ay, mío! ¡Ay! Se me mueve como el cuento de los fenicios. ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Halo! 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 ¡Llamen todos los tigres que les dé su maldita carne! ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Eva, está bien! ¡Halo! ¡A los tigres que llamen! ¡Ok, vamos a ver a los tigres que llamen! ¡A los tigres que llamen! ¡No se jarten de llamar! ¡Llamen! ¡Halo, abuela! ¡A los malditos tigres que llamen! ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Por la sangre de Jesucristo! ¡Y, señores, ese programa es suyo! ¡Y, señores, por favor! ¡Halo, abuela! ¡Halo, abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Llamen! ¡A los tigres que llaman! ¿Cómo va el conteo, Helen? Con todos los seguidores, ¿cómo va? 802. Señores, mil tigres. Sí, porque todos son malos. ¿Y a que somos hombres toditos? ¿Todos hombres? Yo la mamé una barça de hombres raro. ¿No mujeres también? Le llaman los tigres. Se te han tirado mujeres también. 800 tigres. Sí, también. Ay, Dios. Hay mujeres que dicen, déjame verla, Helen esa. Sí, déjame ver, Helen. ¿Y ya está abierto, ya está abierto, Helen? Yo lo abro ahora, no me da chance, Josh. Dios mío, increíble. ¿Ese es Helen? Espérate, Helen, aquí está el cuquito. Hola. Hola, Helen. Yo espero que sea estoño de verdad y no una de esas voces de donde va. No, no, de verdad, de verdad. Me llamo del cuquito, siempre, siempre tu cuquito. Pero me vieron de darme una patilla, chance, pa' yo... ¡Doño, mi amor! Hola, Helen, ¿cómo tú estás, mi amor? Hola, bien. ¡Oh, mira, cambió la voz! ¡Ay, qué puto opinas! ¡Qué loquito! Una cosa, ¿tú también eres loca con el cuquito? Con el cuquito, claro. Loca con mi cuco. ¿Tú te sabes el tema nuevo mío? ¿Cuál? Es el de dale, vieja, dale. Pero, claro. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Pero, pero, más que tú, yo creo. Sí, pero, al un chin al cuquito, al un chin al cuquito. Dale, vieja, dale. Chiérrame la ventana, préndeme el aire. Dame una botella de sobra grande. Y hablame tipo 12, 30. Cuando te pique el hambre. Mira, tú te lo sabes, tú te lo sabes. Sobre todo, cuando tú vengas aquí al programa de Hochi. Que Hochi me dijo que te iba a invitar para acá. Él me dijo que tú venías en algún momento, ¿verdad, Hochi? Que tú... Sí, Helen, ¿cuándo tú puedes venir, Helen? Cuando tú me viste, Hochi. Mira, sobre todo, cuando tú vengas. Yo quiero que tú cantes esa canción con el cuquito. Claro que sí. Un honor. Más o menos, ¿cuándo te es más fácil, Helen? Venir aquí a ver. ¿Qué día de la semana? ¿Qué día de la semana? Viernes. Que sea viernes. Bueno, pues, ven el viernes, Helen. Está bien. Mira, yo solamente voy a venir para conocer a Helen. Ay, Helen. Dios mío, qué honor. De verdad, Helen. Qué honor. De verdad, gracias por seguir siempre la carrera del cuquito. Tú sabes que yo soy realmente un artista que quiere a su público, que también realmente gracias por el apoyo que ustedes me han dado. Gracias por siempre seguir mi carrera. Y tú sabes que I love you. I love you. ¿Cuánto va en él, en picarona? Déjame ver. De la mía. Vaya. De la mía. Vaya un mío. O sea, que tú eres rabandosa. No. No. ¡Oye, no, oye! ¡Oye, oye, oye! Rabandola, rabandola, rabandola. Mira, está bueno para un tema. ¿Cuáles son las rabandolas exactamente? Exacto. Ya, tú años ya soltando un tema. Mira, está bueno para un tema esto. Está bueno para un tema. Me gusta, me gusta esto. ¿Cómo sería el tema? Ravandola y que es lo que tu eres, tu eres una rabandola y que es lo que te gusta a ti una rabandola y Joach a mi me dijo mamá que tu es una rabandola como dice el coro Ravandola 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 Chevala Ravandola me gusta, me gusta Ravandola el corillo, el corillo el mismo golpe Ravandola como dice Eliana Ravandola ¿Y qué es lo que tú eres? Hay una rabando. ¿Cómo viste? ¿Y qué es lo que te gana? Es una rabando. Y ella a mí me dijo, mamá, que es una rabando. ¿Cómo viste el corillo? Rabando. Es el tema. Es el tema. Bueno, patoño, por el tema. ¿Y qué es lo que tú eres? Es una rabando. ¿Y qué es lo que me dices? Es una rabando. Y ella a mí me dijo, mamá, que es una rabando. Y Helen, si le di, quiero una rabando. ¿Aló? Rabando. Rabando. Chari, chari. Rabando. Rito Cachimbo. Rabando. David Moreno. Rabando. I love you, baby. Rabando. Me gusta el corillo. Rabando. I love you, hey. Rabando. Ay, ay. Rabando. Mira, no, de verdad. Mira, quiero decir algo a todos los oyentes del Mimo Golpe, a todos los oyentes, los seguidores de Hochi. Y gracias porque cada vez que yo vengo a este programa y cada vez que voy a divertido también salgo con un tema nuevo. Sí, es un tema. Te lo prometo, lo voy a hacer. Es un tema. Está bueno, está bueno. Lo voy a hacer, de verdad. Lo último que hizo el Cuquito allá fue el de... El Tuchupa. No, el Tuchupa. El Tuchupa. El Tuchupa. El Tuchupa. El Tuchupa. El Tuchupa. Que quedó mortal. Déjame decir que el Tuchupa. Lo grabamos ese, lo grabamos. Sí. Mira, muñeca. Sí. ¿Por dónde vamos, más o menos? Dame la verdadera tú de los seguidores. ¿A qué pasó de mil? Los tígeres no decían. Sí. No, o sea, que la voy a ir 900. Oye, la verdad, la muñeca de Cacimil. Dios mío, increíble. Helen Face 24. Face de cara. Face. Face. Exacto. Muy bien. Mira, Helen, Helen. Yo lo hago así. Entonces, tú vienes el viernes. ¿Tú sabes? Sí. Cuando tú vienes a ver Zuley se entusiasma y arranca para acá también. Ay, mi amor. El encuentro de los viernes. ¿Vienes entusiasma? La licenciada Zuley. La licenciada Zuley. Ay, me encantaría conocerla porque le da el seguimiento y me encanta su forma, su autenticidad. Me gustó para la licenciada. O sea, que no, no, no. Me la maltrataron. ¿Viernes de novia yo? Sí, 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 sí. No, 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 no. Espérate, ¿qué te la maltrataron? Claro, claro. Daniel y Saura riéndose y poniendo para de re. ¿Y qué es eso? Sabiendo allá que se han comido su gallinita, su rabo. Esa par de fingidoras. Fingidoras. Esa fingidora, fingitrita. Eso era su creativo. Y la vino creando, un creativo, venga a ver. Un creativo, sí. En serio, ya. Guau, qué novedad. ¿Qué novedad? Obvio. Un creativo. El distinto, le llamo. El distinto, un creativo. El atento, el atento. ¿Estás viendo tú bien? No te preocupes, espérate, Helen, que estamos hablando de otra cosa. ¿Y qué es lo que tú dices? Uy. Ah, qué difícil. Mentimos la pata. No, porque no sabíamos. No, 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 pero no sabíamos. Mira, bueno, ay papá. Ay mamacilla. Llegó la cátedra. Ah, ay, ay. Propósito. Que yo le juro, uno, uno, uno. Ayer me estaba preguntándose el papá. No, 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 no. ¿Y qué es lo que tú dices? No, 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 no. No, no, no. Lo que tú dices es el sudor. Señor, el enderezo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? No, que llegó visitar. Mira, Helen, ¿cuántos seguidores van ya? Ya van mil, Helen. Déjeme ver. ¿No han llegado a los mil? No, todavía, están como más lentos ahora. Mmm, Dios, Dios. Pero tú quieras, no te apuro, falta poco. Dios, Dios. Si tú supieras los tigres que no nos dejan trabajar. Bueno. Mira, dice a Madre aquí que tuvo que parar la caminadora para dar el seguimiento a Helen. ¿Cómo es tu nivel? Sí, señor, increíble. Ay, increíble, Jorge, pero yo no puedo con tu rating. No, no, mira, dice Alejandra Linares que estaba llegando a la iglesia para una misa, para cumplir. ¿Papá, cumplir? Porque yo no entiendo. ¿Por qué la gente va a la misa a cumplir? Ah, profesor, siempre y cuando. Mira, no puedo. Dice que no han podido, no han podido desmontarse en el carro. Dice Milvio Peña, por favor, a los azotígueres que dejen trabajar. A la asociación de tigres, Dios mío. A la asociación de tigres, Dios mío. Mmm. El azotígueres. Azotígueres. Ellos saben que Helen no van a hagan cosas, señores, Helen es una gente normal. No, no, pero tú también. Ahorita no vayas a maltrata a ver. Tú tienes que hacer tu swing. Mmm. Siempre bueno. Mira, Helen. Dice los ochos. Entonces te esperamos el viernes. El viernes está bien. Mmm. Picarona. Madre. Están spoiler. Otro de ya. Él es Edgar Hernández de nosotros. Por eso mi hermano. No, el patrón. Tira un fuego. No, está tirando una cosa por ahí. Toño, despídete de Helen. Mira, Helen. ¿De un otoño? ¿Me escuchas, mi amor? Todavía. ¿Te escucho? Se te oye la voz muy linda. Muy bonita. De verdad, te mando un saludo. Vengo el viernes solamente a juntarme para tirarme una foto contigo. ¡Ay, qué bello! ¡Qué culo! Ven con todos los poderes, Helen. Ven con los blimblines, hermana. Ven en blimblines. Ay, Dios, no, con el flow, con el flow. No, mana, porque mírala la primera impresión. Ven con los blimblines, con los blimblines. La primera impresión es la que cuenta. Tú ven producida. Ven producida, ¿oíste? Ah, sí, siempre producida. Mira, hostia, a mí me llama la atención. Ella dijo de los pasteles en hojas que traiga. Yo no voy a comer muchos pasteles, pero quiero probarlos. Toño, pero tú estás como el elenco del mismo golpe. No, tienes que traer por lo menos la mitad para que diga para el coquito. Mira, oye, mira, dice Carlos Alfredo que tú tienes que aceptar la amistad para que suban el co... Pero eso es que tú no estás aceptando, Helen, ya. Sí, pero ella lo va a sentar. No, ella lo va a sentar. No, ella lo va a sentar. Sí, ella tiene toda la solicitud y después vaya a chequear. Ay, mi madre. Diana, te voy a mandar un print screen de la pantalla para que tú veas. Está bien, cariño. ¿Por cuánto vamos? Mándamelo ahora mismo, miss. Ok. Vamos a invitar. Porque tú sabes que tú y yo somos íntimi ya, porque tú y yo somos una. Sí, ya, demasiado. Claro. Mana, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde tú eres? De Romana. Ya le metiste un de Romana, no iba a la Romana, acuérdala. De la Romana. De la Romana. Ah, ¿tú naciste ya ahí? Ahora está abreviándolo, sí. Claro. ¿Nací de y criada? Nací de y criada. Ay, qué chulis. Mira a mí. Ona, mándame el DM. Te lo mando, está bien. Te lo mando. ¿Tú tienes hijos, Mana? No, no tengo. Ah. ¿Ya le da un grupo Guasadiana a las rabandolas? Con yo le hago esto. Oye, no. Señores, tenemos visitas, por favor. Yo no van todavía. Yo soy una rabandola organizada. Claro, mire, tú vivas todavía. Tú vives. Ay, que los hijos no van todavía porque yo soy una rabandola organizada. ¿Y con quién tú vives? Sola. Ay, picarona, golos. Ya me imagino yo. ¿Casa o apartamento? ¿Casa o sí? En apartamento. ¡Uy! ¿Qué piso, Bálvarez? ¿Qué piso? ¿Perdón? ¿Qué piso en el apartamento? En el tres. Ay, en el tercero. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Carnicería, Helen. Oye. Tú sabes que es mejor a veces mudarse. O en el tercero o en el primero, nada más. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que pasan en un segundo. Mmm, ya. Pero, pero, mira. Guantá, Helen. Helen, Helen. Pero, permiso, déjeme hablar con Helen, por favor. ¿Tú te he casado antes, Helen? No. SORTERA DE ORO. SORTERA. OK. ¿Y QUÉ PERIENCIA UNA ESO? UNA ESO EN 91 O 30. UNA ESO EN 91 O 30. UNA ESO EN 90. EN QUÉ HADA ESTÁS? 27. UNA ESO EN 27. ELEN, 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 ELEN. ¿SABINA O ARJONA? SI TU SUPERAS QUE LOS DOS, ME ENCANTAN LOS DOS, PERO MÁ ARJONA. OK. ¿OMEGA O SUJETO? NO. OMEGA. ¿FRÍO O CALIENTE? CALIENTE. ¿PLAY? ¿PLAYA O MONTAÑA? ¿PLAYA O MONTAÑA? ¿MONTAÑA? ¿MONTAÑA? ¿MALMA O CHAPULIN? CHAPULIN. ¿DAMID O GOLIAR? ¿VÍSTOR O CHIRES? NINGUNA DE LAS ANTERIORES. ¿PALDA O PANTALÓN? ¿JOY O EL PACHAPALA? PALDA. ORTEGA O GACÉ. PORTIMENTE, JOCHI. ¿DE DÍA O DE NOCHE? DE NOCHE. ALTO O BAJITO. ¿VINO TINTO O VINO BLANCO? MEDIA LUZ. MEDIA LUZ. ¿Ella NO BEBE? ¿VINO TINTO O VINO BLANCO? NO TOMA. NO TOMA. NO TOMA. SIGUE. ¿QUÉ FUE? NO, ES LO MISMO QUE SÍA. ¿CON LUZ O MEDIA LUZ? ¿O APAGADO? MEDIA LUZ. PICARONO. ¿DURO O BLANCO? DURO. DURO. DULSE O SALADO? DURSE. MERENGA O BACHATA. MERENGUE. ALTO O BAJITO. ¿CUANDO TE COMES UN HOT DOG, ¿CÓMO TE GUSTA? ¿GRADE O PEQUECE? ALTO O BAJITO? ALTO. RIDO O POBRE. CARRO Y AFETA. GENER, CHOFAMO CHO. DIOS MIO. GENER. GENER, GENER. OYE, PEDA. BUENO AHÍ, DIOS MIO. GENER. GENER. ME VOY. NO, 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 QUE SE VA TOÑO. GENER, DEPÍDETE DE TOÑO. TOÑO, I LOVE YOU, I LOVE YOU. AMOR, I LOVE YOU, I LOVE YOU. TU SABE QUE YO TE I LOVE YOU, DE VERDAD, YA TENGO QUE IRME PORQUE ESTA NOCHE TENEMOS UNA fiesta, pero de verdad un beso para ti, un placer conocerte, mi vida, y tú sabes que yo te doy el obvio. Te espero el viernes. Está bien. Yo tengo una pregunta. Una pregunta. Android o iPhone? iPhone. Mándame el DM, muñeca. Adiós, bueno, Dios, Dios. Él es el señor increíble. Muñeca, mándame el DM. Ay, mi madre, Dios. Ay, Dios, Dios. Ahorita que le mande a Diana, que le mande a Diana la... Reprimer screen. Exactamente toda la información. Bueno, Dios mío, la gente vuelta loca, dice Nofre Pérez, que está muerta de risa aquí con las preguntas que le estamos haciendo. A Haylen que acepte a uno para ver que lo quiere. Claro, Arturito, cálmate que ya va. Señores. José Lito, loco, dame el Instagram de Helen, corre, Dios mío. ¿Cuál es José Lito? ¿Pero cuál es José Lito? ¿El amigo no es? José Lito, ese mismo. No puede ser. ¿Yú, Ben? Pero José Lito, ¿y qué perincha usted tiene? Dice, amable, que ya pasó de mil, ¿eh? ¿Cómo? Que ya pasó de mil. Mil tres seguidores. Mil tres seguidores. O sea, a partir de la llamada aquí al programa. Yañe. El mismo golpe. El subidor de seguidores. Dios mío. Bueno, la gente vuelta loca con Helen hoy. Dios mío. A todo esto tenemos que hacer la evaluación final. Ay, sí, ¿verdad? Evaluación final. Evaluación final. Para ver quién se lleva el premio del día de hoy. En este cerebro, en movimiento. Vamos a ver, señor, quién es el ganador del día de hoy. La ganadora, señor Salto. En este cerebro, en movimiento. Una especie de zumba para las neuronas. Y el ganador es... Mónica Sena, señor Santos, con 19 palabras varias. Mónica Sena. Dios mío. Vamos para Mónica. Se llevamos mil pesos. Se llevamos mil pesos en el día de hoy, señor. Gracias a nuestro amigo José Oviedo. Desde la ciudad de Nibior. Un abrazo. Muy bien, bueno, pues ya lo sabe. Cuántas cosas en este programa. Es el mismo golpe.